El gorila es un primate grande y poderoso perteneciente a la familia de los homínidos. Son conocidos por su tamaño imponente, su dieta principalmente herbívora, y su parentesco cercano con los seres humanos. Los gorilas son animales sociales que viven en grupos liderados por un macho dominante y se encuentran en las selvas de África Central y Occidental. A pesar de su aspecto intimidante, son criaturas pacíficas y están en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat y la caza furtiva. Su estudio y conservación son de gran importancia para la biodiversidad y la comprensión de la evolución de los primates. En este vídeo os trasladamos la lista top 10 de curiosidades sobre el gorila, criatura fascinante que juega un papel importante en la biodiversidad y la ecología de las selvas africanas. 1. Parientes cercanos. Los gorilas son los primates más grandes del mundo y comparten un 98% de su ADN con los seres humanos, lo que los convierte en nuestros parientes vivos más cercanos junto con los bonobos, chimpancés y orangutanes. 2. Dos especies principales. Hay dos especies principales de gorilas, el gorila oriental y el gorila occidental. Cada una de estas especies se divide en dos subespecies, el gorila de montaña y el gorila de llanura. 3. Tamaño imponente. Los gorilas machos adultos pueden alcanzar una altura de hasta 1.7 metros y pesar hasta 200 kilogramos, mientras que las hembras son más pequeñas y ligeras. 4. Dieta vegetariana. A pesar de su gran tamaño, los gorilas son herbívoros y su dieta se compone principalmente de hojas, tallos, brotes, frutas y en ocasiones insectos. 5. Grupos sociales. Los gorilas viven en grupos sociales llamados tropas o bandas liderados por un macho dominante llamado, espaldas plateadas debido a su pelo plateado en la espalda. 6. Comunicación. Los gorilas se comunican entre sí a través de vocalizaciones, gestos y expresiones faciales. También utilizan golpes en el pecho y otros movimientos para mostrar dominancia o evitar conflictos. 7. Vida en la selva. Los gorilas habitan principalmente en las densas selvas de África Central y Occidental, donde se mueven entre los árboles y el suelo en busca de alimentos. 8. Vulnerables. Todas las especies de gorilas están en peligro de extinción debido a la caza furtiva, la destrucción de su hábitat y enfermedades transmitidas por humanos. 9. Longevidad. Los gorilas pueden vivir hasta 40 años en la naturaleza, y algunos individuos en cautiverio han alcanzado los 50 años. 10. Estudio y conservación. Los gorilas han sido objeto de investigación científica y conservación intensiva en las últimas décadas para ayudar a proteger sus poblaciones y preservar su hábitat natural. Esto es todo sobre gorilas, si te ha gustado dale like, compártelo y suscríbete.